Hoy en Cuéntale a Pablo, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, mostraremos al mundo a Sofía Chávez Quiroga, violonchelista del Conservatorio y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, nacida en Bogotá, de descendencia santandereana. Bienvenidos. Bienvenida al programa Cuéntale a Pablo. Hola Pablo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Habremos de música, el instrumento que vimos, que estaba interpretando, ¿cómo se llama? Este se llama el violonchelo, es un instrumento del siglo XVII, viene de las familias de cuerdas frutadas y es hermano del violín. Yo soy de la ciudad de Bogotá, nací en Bogotá, pero toda mi vida he transitado entre Puente Nacional y la ciudad, entre la ruralidad. Mi familia, mi abuela, es de Jesús María Santander y mi abuelo, Saúl Chávez, fue profesor del Instituto Técnico Industrial de Puente Nacional, clarinetista. Mi madre, Amalia Chávez, cantante, y yo creo que pues toda esta herencia familiar y del territorio han traído en mí un amor increíble por Puente Nacional y por todo este tema de la ruralidad y también de la educación. Bueno, yo me doy cuenta desde muy pequeña porque cada vez que escuchaba a mi madre cantando realmente sentía mucha emoción al ver su voz, al escuchar su voz tan preciosa. Entonces yo creo que fue desde allí y desde el momento que ella me llevó a conocer la música porque fue por ella que yo conocí la música y siempre me gustó y siempre quise ser músico. El violonchelo es el instrumento que me ha acompañado desde que tengo 13 años, vengo de una formación completamente académica, yo estudié en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y terminé allí, me gradué como músico profesional. Con el violonchelo he podido lograr viajar a muchos lugares, tocar con músicos increíbles, he podido tocar con el maestro Yuri Buenaventura, con bastantes músicos. He tenido la fortuna de estar en unos montajes musicales muy potentes, en televisión, en teatros y también en este momento interpreto el violonchelo eléctrico. Actualmente yo soy profesora del Diplomado en Educación Artística de la Universidad Nacional de Colombia. Mi trabajo de tesis se llama Puente con la Ruralidad, Relatos y Vibraciones y el deseo es trabajar en las veredas de Puente Nacional y a través del violonchelo potencializar esa cultura tan grande que tenemos en Puente respecto a sus músicas, respecto a lo que son las guabinas, respecto a lo que es el moño, respecto también a los territorios cercanos como el boyacense con la carranga, a través de un instrumento europeo, ¿por qué no?, pero sin soltar nuestras raíces, Santandería. Esta obra en español se llama Dar las Gracias, es una obra china, es una canción tradicional de la china. ¡Gracias! 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 Sofía, ¿de qué trata ese cuadro? Bueno, este es Puente con la Ruralidad, como les contaba, y la idea es que el violonchelo es un puente que llega a Puente Nacional a trabajar con los niños del campo y hacer de Puente una nueva forma de, sí, de idea musical, de enseñanza musical sin perder nuestras tradiciones. Sofía, ¿es feliz con lo que haces? Uf, soy la mujer más feliz del mundo, la verdad, me siento muy, muy agradecida, y en especial con mi madre, porque ella fue, como les conté, la que me presentó la música, y yo creo que es una fortuna vivir de la música, hacer lo que uno ama, y me siento muy, muy feliz, y me siento también muy feliz de volver al territorio y de querer construir ese tejido entre la música académica y la música de Puente con la Ruralidad. Cuéntele a Pablo para que el mundo conozca lo que hacemos. ¡Gracias!